Que yo empecé a enamorarme de esa mujer Pero si no me quieres tú, amas nadie, no amaré Para mí yo siempre seré, solo para mí Para mí yo siempre seré, solo para mí Porque no hay la solución, porque sabemos a quién Todos aquí te desean, yo te deseo también Es que cocinas la triste, como es que me gusta a mí Por eso yo te lo digo, siempre seré, solo para mí Yo siempre seré, solo para mí Para mí yo siempre seré, solo para mí Todos aquí nos invitamos, y que vamos marchando Como arriba las olas, vamos subiendo y bajando Ahora te digo yo, que no te muevas de aquí Para que nos encontremos siempre, siempre seré, solo para mí Yo siempre seré, solo para mí Para mí yo siempre seré, solo para mí Para mí yo siempre seré, solo para mí Yo siempre seré, solo para mí Para mí yo siempre seré, solo para mí Porque no hay la solución, pero no hay que ver Para me novederme, no hay que ver Es que cocinas la triste, como es que no hay la solución Yo siempre seré, solo para mí Para mí yo siempre seré, solo para mí Porque no hay la solución, porque no hay poca ¡Gracias! ¡Gracias!